Y ahora sí que estamos aquí chicos, bienvenidos, son la 1 y 44 de la mañana, subo este vídeo y nos vamos al directo en la descripción, tenéis toda la información del directo, obviamente, donde estamos ahí y el título que espero que os haya gustado, en el punto de mira, recordaros de que hoy quiero jugar la de Stargate, ¿sí? La de Stargate, ya sabéis, la multitudinaria esta, con las puertas que te mandan de un lado al otro, de los planetas y está toda en español, etcétera, la campaña y bueno, espero que os guste, los que no la hayáis visto y los que ya la conocéis, pues espero que la disfrutéis, como siempre, os guste, obviamente, os guste a todos, la cuestión, que nos vemos ahí, Mega Left 4 Dead, ya lo sabéis aquí en Alex Subaru y obviamente en la descripción está el canal, que es mi canal, donde estaremos en directo. Nos vemos ahora en unos instantes, acabo de despertar a Mimo, estaba bien dormido, pero al escuchar mi voz se acaba de despertar por ahí, espero que nos deje jugar, sí, porque hoy está revoltosillo el gato Mimo. Chicos, nos vemos en unos momentos, hasta ahorita.